Vamos a poner las imágenes porque ahí también se registró otro robo. Los delincuentes están por el norte, centro y sur, sobre todo en esta época del año donde hay mayor movimiento comercial. Ahí están en una barbería, tú dices nada está pasando, todo tranquilo, todo fresco. Llegan estos dos sujetos armados y empiezan a robar a la clientela, a la gente de la caja. Y los chicos, los peluqueros se quedan ahí, estáticos, Dios mío, esperando que les toque el turno de que se le lleven las cosas. Entonces, mira, ahí se le llevaron al chico. O sea, no es uno de que le corten el pelo, sino de que se le lleven las cosas. Que se le lleven todo, quizás hasta los instrumentos también para trabajar. Mira, ahí tenemos la toma más amplia. Hasta la joreja casi se le corta el peluquero por el miedo, ¿no? El terror, porque así son estos... Pero no ha habido fatalidades allí, ¿no? En este caso no, pero han matado a peluqueros, han matado a las personas dentro de su barrio. Pero mira, le pegaron. ¿Por qué le pega? Le cogieron la capa, le abrieron ahí para que se saque la plata del bolsillo. Es que uno deja los fines de semana para a veces llevar a los chicos a cortarle el cabello también. O sea, es terrible realmente, porque ahí saben, a ver, niños, los padres no trabajan el fin de semana y quieren llevarlos para cortarles el cabello. Pero la situación, créeme, que no da para eso. Uno compra nomás la maquinita y los trasquila ahora dentro de la casa porque no puedes ir ni al barbershop de la esquina. Oye, y siguen los desgraciados, ahí tienen buen tiempo, y siguen amedrentando y todo. Derechos humanos, ahí están sus desgraciados, cójanlos. No dañen el día, ¿quién? Cójanlos, el derecho, llévenselos a sus casas, deben de comer, llévenselos a pasear, adóptenlos. Digan, ay, que tienen derecho, llévense estos desgraciados, llévenselos a sus casas y deben de tragar a estos infelices para que no estén pululando, robando en estas casas. Es que esta gente, es que esta gente, ah, cierto, hay que tratarlos como son, ¿no? Porque los señores, los señores delincuentes, porque se pueden ofender. Se resienten. Se quedó corto. Mejor no digas. Que se casen. Que se casen, por favor, con ellos también. Que se casen. Ya si tanto los quieren, que se casen. Claro. Después que se divorcien si quieren, pero que se casen. Claro, que lleven torte, que sean felices y que coman tocaditos. Y que coman perdifes. Y que se roben ahí entre ellos las cosas, ¿no? Los invitados. Saben que ya dan miedo ir hasta la peluquería. Y típico que las mujeres, al menos siempre, los fines de semana vamos a un salón de belleza. Y sobre todo en esta época que vienen los compromisos, la gente ya está aterrorizada. No va a querer hacerse nada, sino que vayan a atenderlos a la casa. O sea, porque de verdad, no podemos salir ni siquiera a comer, ni tampoco al gabinete de belleza, a ningún lado. Y lo peor es que ni siquiera te roban, sino que te maltratan, te estrujan, te meten la mano. O sea, no. No, eso está de terror. Y le pego un cachazo. ¿Por qué le pego un cachazo? Que es también lo difícil. Que muchas veces dicen, no, son personas que han tenido falta de oportunidades. Y la gente de bien, que también ha crecido en condiciones precarias y que les ha costado trabajo y el sudor de su frente para salir adelante, para tener una profesión. Y esta gente que está sana, con sus dos piernas, con sus dos manos, utilizan esa habilidad para robar, para atracar. Esto no es gente de falta de oportunidad. Esta gente cómoda, que está acostumbrada a que todo se lo den. A llevarse las cosas a vaca, sin el sudor de la frente. Lamentablemente, gente malcriada, gente que le ha gustado hacer justicia con sus propias manos, pero en el mal uso, en este caso, de esta frase. Entonces, por favor, no nos vengamos a burlar, porque hay mucha gente, la mayoría en este país, que ha crecido con carencias y con falta de oportunidades. Y aún así, han salido adelante por el camino del bien. Bueno, hay dos artículos aquí.